¿Qué es lo que tenemos aquí en el día de hoy? Sí, buenas tardes. Mediante llamada del sistema y de varios ciudadanos, en nuestra estación de bomberos, cuerpo de bomberos Moca, recibimos la notificación de incendios, de que se estaban incendiando varias viviendas. Hasta el momento tenemos dos viviendas incendiadas. O sea, no incendiadas, ya está controlada. Hasta el momento dos viviendas. ¿En la otra calle hay varias casas que se quemaron también? No, tenemos que hacer el levantamiento. ¿Todavía no se ha hecho el levantamiento? Son dos, son dos hasta ahora. Hasta ahora son dos. Son dos. Estamos trabajando, estamos en la fase de remoción, con enfriamiento. Todavía les vamos a pasar datos más felicitados. ¿Ay, oye, ¿qué es lo que es que no produjo el incendio aquí en Boca? Bueno, ustedes saben que la temperatura hasta ahora no se ha determinado. Tendría que venir el departamento técnico de los bomberos. Pero lo que sí les puedo decir, ustedes saben que hemos tenido temperaturas extra calientes en los próximos días. Y fuego, nada más no en Boca que hay. Hay fuego a nivel nacional por todos lados. El mapa está rojo. ¿Ustedes llegaron a tiempo aquí en una voz? Sí, hasta ahora llegamos a tiempo. Como ustedes pueden ver, ustedes saben que esto es rural aquí. Eso es organizarnos. Tenemos tres unidades. ¿Cuántas unidades tienen ustedes aquí? Tenemos tres unidades, las tres unidades. Dos camiones bombas, los dos nuevos, y tenemos la unidad tres. Trabajo. Ustedes pueden ver el desplegue de línea. Estamos viendo que están trabajando en conjunto con la defensa civil y los bomberos. Sí, siempre que hay un evento de esta magnitud, la defensa civil siempre nos da apoyo para lo que es el perímetro del área. Ustedes saben que lo que son los curiosos y la gente siempre quieren estar delante en todos los lados. Pero estamos trabajando. ¿La manguera lleva bien para acá? Dígame, si no tenemos manguera suficiente, tenemos manguera suficiente, como usted la puede ver. Estamos trabajando, está controlado el evento. ¿El nombre es suyo? Mayor José Gabriel González, el presidente de la operación. Vamos a la hora.